ahí está entrando y de inmediato abre las compuertas y están en carrera al centro busca la delantera galopapito galopapero a la parte de adentro y el corsaro le presenta pelea y lo domina entrando en la primera curva y el corsaro cuerpo y medio al frente galopapito galopa para el segundo lugar a cuerpo y cuarto luchan el tercero siete nietos adentro y combatidor a la parte de afuera entrando en la recta lejana galopapito galopa está pasando a la delantera cuando van al poste de los mil metros despega cuerpo y medio y el corsaro adentro y afuera está combatidor en fuerte lucha por el segundo lugar pasan los ocho van a los 700 finales galopapito galopa despega dos cuerpos para el segundo combatidor a uno y el corsaro en el tercer lugar pasan los seis van a los 500 metros finales galopapito galopa se despega con tres cuerpos y medio para el segundo combatidor se aleja en el tercero y el corsaro están ahora la entrada de la recta final y galopapito galopa domina por no menos de cuatro a cinco cuerpos de ventaja para el segundo se mantiene combatidoría y se va a quedar porque galopapito galopa lo que hace es despegarse aún más aquí está ganando completamente fácil el número tres galopapito galopa uno siete a ocho cuerpos de ventaja Gracias por ver el video.